Ay mujer, apiádate un poquito de este corazón Si en esta habitación ya no hay nada Llega el día y yo desvelado esperando Ya es otra noche y yo te sigo recordando Vuelve junto a mí, por favor, no seas así de rodillas Te lo pido, que yo sigo esperándote aquí No me dejes morir, regresa a casa, te lo ruego Ay mujer, apiádate un poquito de este corazón Si en esta habitación ya no hay nada Mírame, si dice que te fuiste Mi mundo se hizo triste Y yo que sin tu amor No soy nada Mami, tú sabes que este amor siempre ha sido sincero Y que por siempre lo será Porque en verdad yo a ti te quiero El corazón del que late fuerte dentro de mi pecho Desde que por ti vivía y que sin ti quedó desecho Pero yo espero que algún día por piedad no entiendas Que sin ti ya no habrá vida y abusa No sabes que en mi contra lo usa Solo quedó el olor de tu blusa El que abusa Ay mujer, apiádate un poquito de este corazón Si en esta habitación ya no hay nada Mírame, si desde que te fuiste Mi mundo se hizo triste Y yo que sin tu amor no soy nada Nada Vuelve conmigo Si esto era un castigo Ya aprendí la lección te lo digo Recapacita vuelve conmigo Vuelve conmigo Si esto era un castigo Ya aprendí mi lección te lo pido Recapacita vuelve conmigo Ay mujer, apiádate un poquito De este corazón Sin esta habitación ya no hay nada Mírame, si desde que te fuiste Mi mundo se hizo triste Y yo que sin tu amor no soy nada Te fuiste de aquí Y me dejaste solito Yo love F&M Produciendo